Una noticia, fíjese que el próximo 8 de abril habrá, bueno, Coahuila será testigo de un eclipse total de sol. Este fenómeno que ha causado pues mucho furor incluso entre muchos turistas que ya están atiborrando algunas reservaciones en hoteles porque Coahuila será uno de los estados privilegiados para observar casi casi en su totalidad este fenómeno astronómico. La Secretaría de Educación de Coahuila anunció el día de hoy que va a otorgar, va a entregar a todos los alumnos de educación básica lentes especiales con especificaciones muy especiales de la NASA para que los alumnos puedan apreciar este fenómeno. El lunes 8 de abril en México se podrá apreciar un eclipse total de sol en el que durante algunas horas el día se oscurecerá, sobre todo en dos ciudades de Coahuila como Torreón y Monclova, pero también podrán apreciarlo en Abasolo, Acuña, Allende, Castaños, Frontera, Musquis, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Francisco y Madero, Guerrero, Jiménez, Juárez, La Madrid, Matamoros, Morelos, Nadadores, Nava, Rosita, Ocampo, Piedras Negras, Sacramento, San Buenaventura, San Pedro, Viesca, Villa Unión y Zaragoza. Sobre la fecha de este fenómeno, Emanuel Garza Firsburg, secretario de Educación en el Estado, dijo que sí habrá clases normales en todos los niveles de educación básica, pero durante los horarios en que se podrá apreciar el eclipse, dependiendo del municipio, se suspenderán las materias para permitir que los menores lo vean en compañía de sus maestros, privilegiando la seguridad de los alumnos. Hay también toda una estrategia también para contar con los materiales que se utilizan, para poderlo ver de manera segura. ¿Qué materiales les darán? Son unos lentes, son unos lentes especiales y también varias, digamos, estrategias didácticas para poderlo ver de diferentes maneras. ¿Estos lentes fueron adquiridos por la Secretaría o se los donaron los lentes especiales? No, son una adquisición. ¿De parte de sus cuartos lentes adquirían? Está todavía en proceso. ¿Pero es para todos los alumnos y el personal docente? Todos van a tener acceso a los materiales. ¿Pero nada más en la laguna o en todo abuelos? No, en todo el Estado, en todo el Estado, es correcto. ¿Cómo cuántos planean adquirir? Todavía está esa definición. ¿Y qué empresa es la que les va a dar? Hay varios proveedores y ahí no estamos apoyando mucho con la NASA para asegurarnos que sean los materiales más adecuados. Manifestó el secretario que previamente se realizará una capacitación especial a los maestros para que antes del día del eclipse preparen un protocolo especial con instrucciones claras y precisas a los alumnos de lo que deben hacer y lo que no a la hora en que los lleven a observar el fenómeno astrológico. Y aclaró que los lentes especiales no serán uno para cada niño, sino que serán compartidos. No, no, no. Lo que sucede es que se hacen unos tendereros con lentes para que los niños puedan acceder a ellos por el tiempo que se sugiere, que son 10 segundos. Y así es la manera más adecuada para que todos los niños puedan pasar a agarrar los lentes que están todos establecidos en un lugar dentro de la escuela, se los puedan poner por ese tiempo y ya los suelen. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Jesús Castro.